Para ti. Tus flores y el poema fueron un buen comienzo. Mi detalle para ti es un corazón latiendo. Es de un cerdo de laboratorio de biología. Creo que le gusta más la química. Como creo que eres alguien excelente, yo te recalo mi talismán de la suerte. ¡Ella lanza y anunda! ¡Ups! ¡Bandera en el juego! Hago bromas, eso es cierto. No lo puedo evitar. Pero tengo sentimientos y compay, te los voy a mostrar. Veo que estás volando bajo por mí. ¿Entiendes? ¡No, Luan! Trastas de encontrar el amor. Preparatoria. Las rosas son rojas y mi Xwager es genial. Mi Fu es la señal que yo te voy a entregar. Sigue soñando, Luna. Eres la dueña de un corazón solitario. Sé que soy yo. Estoy segura de que soy yo. Bueno, laudos de cabello marrón. ¿Todos entregaron sus detalles? ¿Seguro? ¡Firmativo! Yo no pude, chicos. Se los aseguro. No hay modo de que Sam me vea. Algunas de las rubias mataríamos por estar en la carrera. ¡No renuncies ahora! ¡Oh, por Dios, chicos! El admirador secreto es el cartero. Acaba de darme esta carta. Yo no siento lo mismo por él. Lo rechazaré con gentileza. Para L. Loud. Envío una tercera carta porque aún tengo pánico. Adoro tus dulces sonidos y adoro todo lo británico. ¡Luna! ¡Seguramente eres tú! Chicas, Lucy tenía razón sobre lo que pasaría. Escuchen, creo que es tiempo de poner el amor sobre la mesa. Veme esta noche en Bungers & Mosh, la cafetería británica más rockera. ¡Guau! ¡Esto de verdad está pasando! ¿Qué me pongo? ¡Sí! ¡Te vamos a ayudar! Enseguida subo. Solo quiero asegurarme de que el cartero esté bien.